Malatiali Sabri Serkes Nuri El tiburón Bechet El gallego Zadiz Asmas Eso me imaginé, pero falta alguien Ya conoces a su líder, padre Zaffer Ese me lo dejan a mí Vayan por los otros Nosotros iremos por Malatiali Sabri Empiecen ¿Están listos? Por supuesto Hermano, pueden ser demasiados hombres Hay que llamar a los refuerzos No, somos cuatro No hace falta Sabri Hola Zaffer tenía razón Los hombres de Bajri nos vigilan Tal vez vengan armados Entonces no los molesten Me voy a encargar de ellos Y será a mi manera No pueden entrar, caballeros ¿Por qué? Hombres sin parejas no entran Entonces iremos por las damas ¿Por qué no nos acompañan? Yo también le hubiera golpeado la cabeza ¿Qué está pasando? ¿En dónde está la gente? ¿A quién están buscando? Hay que Я crey Rolements ¿Qué está pasando? Hay que ser ¿Qué está pasando? Rateю ¿Qué está pasando? ¿ assaltad la cabeza? ¿Who está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Hay que hacer Vaya, amigos, estamos sorprendidos. Vaya, amigos.